Que le digo así la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empiezo a tardamodear Que le digo así la miro cuando la miro pasar Mi corazón se extremece y empiezo a tardamodear La demonio colorado Me trae todo el día mareado La demonio colorado Mandamos saludos también para los amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos Especialmente para la familia Rebaja, Abuel y Khan Que están en Los Ángeles, California De todas las que yo miro, ay yo nadie quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo cazar De todas las que yo miro, ay yo nadie quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo cazar La demonio colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La demonio colorado Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece y empiezo a tardamodear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se extremece y empiezo a tardamodear La demonio colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La demonio colorado La demonio colorado